Y marcando territorio 466 El día de ayer me tocó hoy ya con una de las paseas El día de ayer me fue para los muchachos Pero ahí está, ese es su trabajo Es lo que más me gusta hacer Es lo que sueño hacer ¡A la ánimo, compa! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!